De las flores la fragancia y de las madres sus manos, son recuerdos de la infancia que se llevan bien guardados. Floristería La Reina, porque una flor expresa más que mil palabras. Estamos ubicados en la Carrera 26, número 2990, Barrio Salesianos, Tuluá. Teléfono 225-8800, celular 316-832-9808. Floristería La Reina. Floristería La Reina.